La Gobernación del Cesar concluyó y entregó los estudios y diseños de 334 nuevos kilómetros de vías secundarias y terciarias en el departamento. Los nuevos diseños constituyen 19 tramos que incluyen zonas como La Paz, Manaure, Codazzi, entre otros municipios de la región. Después de un arduo y largo trabajo de casi una anualidad, la Gobernación del Cesar concluyó y entregó los estudios y diseños de 334 nuevos kilómetros de vías secundarias y terciarias. Los nuevos diseños constituyen 19 tramos que incluyen zonas como La Paz, Manaure, con 17,23 kilómetros, Codazzi, La Duda, Los Milagros, Caño Frío, con 19,67 kilómetros, Astrea, Arjona, con 8,1 kilómetro, Bosconi, El Edén, 9,8 kilómetros, Pailitas, El Terror, Los Llanos, 23,4 kilómetros, Candelaria, Puerto Sempegua, en Chimichagua, 9,9 kilómetros, Ramal, Anabucima, que en Pueblo Bello, San Alberto, Monserrat, Trinidad, Fundación, Delicias, 21 de abril, 17,47 kilómetros, San Martín, Sector del Hospital, Bocatoma del Acueducto, La Vega del Oso, 27,68 kilómetros, Aguachica, Vía Nacional, Planta de Potabilización, Marinilla, Cerro Redondo, 32,15 kilómetros, La Estación Palenquillo, en Gamarra, 12 kilómetros, Morrison, Los Ángeles, Platanal, en Río de Oro, 9,34 kilómetros, La Mata, Ayacucho, Punta Brava, Las Nubes, en La Gloria, 9,44 kilómetros, Pelaya, Los Pinos, Quebrada, Agua de la Virgen, 15,14 kilómetros, Vía Nacional, en Guacoche, en Valludupar, 11,18 kilómetros, Mariangola, Villa Germania, en Valludupar, 24,25, El Márquez, Puerto Patiño, en Aguachica, 9,4, Curumarí, Bobilandia, 39 kilómetros, San José de Oriente, Y Filo Machete, Y Alto Riesito, en La Paz, 18 kilómetros, Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS, nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones, contamos con el servicio de la tonería y pintura, brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación, Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura, contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil, trabajamos con todas las aseguradoras, frente al ICA, calle 22, número 14, 11, Valludupar, Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS.